Y por eso tengo al alma, como el alma mi morosa, y por eso tengo al alma, como el alma mi morosa, el cristal, el cristal. Canto, lloro, canto, sueño, con la gala de pasión, con la gala de pasión. La gente libera, de la familia azul, soy el hermano de la espuma, de la gala de pasión hermosa, y que pensó.